Una indita muy chula tenía su anafre en una banqueta Su comal negro y limpio freía tamales en la manteca Y gorditas de masa, pironcillo y canela Al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela Por la tarde a las calles sacaban mesas limpias viejitas Nos vendían sus natillas y arroz con leche en sus cazuelitas Rica capirutana de jocotes en miel Y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él Estas cosas hermosas porque yo así las vi Ya no están en mi tierra, ya no están más aquí Hoy mi México es bello como nunca lo fue Pero cuando era niña tenía mi México, no sé qué Empedradas sus calles eran tranquilas, bellas y quietas Los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas Y arroba las macetas, la melcolla, la piel Chichicuilotes vivos mezcalen penca y el agua miel Al pasar los soldados salían la gente a mirar inquieta Hasta el tren de muletas se detenía oyendo la trompeta Las calandrias paraban solo el viejito fiel Que vendían su cariño, que vendían su cariño, improvisaban su verso aquel Azucarillos de a medio y de a real, para los niños que quieran mercar Estas cosas hermosas porque yo así las vi Ya no están en mi tierra, ya no están más aquí Hoy mi México es bello como nunca lo fue Pero cuando era niña tenía mi México, no sé qué Pero cuando era niña tenía mi México, no sé qué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!